Envíanos un WhatsApp al veintidós trece sesenta catorce dieciocho. Estamos contigo Puebla. Seguimos contigo Puebla punto MX desde el bachillerato Manuel M. Flores. En este regreso a clases nacional, estamos escuchando las voces de los maestros, de los alumnos, de los padres de familia respecto a las dificultades que significaron estos dos años de pandemia. Y ahora en este regreso a clases a las aulas, pues las necesidades que se tienen en muchos planteles por mejorar las condiciones de infraestructura para que entonces esta educación se eleve, como es lo deseamos las mexicanas y los mexicanos. Y les agradezco mucho a dos jóvenes que se acerquen acá para que cerremos esta transmisión en vivo, a Isaac Jiménez y a Brian Vázquez. Isaac, buenos días. Buenos días. Isaac, ¿cómo te fueron estos dos años de pandemia? Pues principalmente yo no estudiaba en esta escuela. Acabo de integrarme el anterior año, yo estudiaba en un CVT. Por lo mismo del año de pandemia, perdí el año, no pude ingresar, tuve que cambiarme de escuela, fue un problema. Acabo de integrarme el año que decidió, y pues ahorita ando estudiando de buena manera. ¿De buena manera que ya estás? En quinto semestre. En quinto semestre. Y estos dos años anteriores, ¿cómo lo resolviste? Bueno, perdiste uno. Perdí un año, pero el primer año lo procede en el CVT, 260, y pues nada más ahorita me toca hacer una equivalencia de algunas materias, y ya todo se convirtió en el CVT. Ah, perfecto. O sea, ¿lo pudiste salvar? Lo pude salvar, sí, que al fin y al cabo pude salvar el año. O sea, pude salvar, no desertar la escuela, pero sí perdí. ¿Y en el CVT, no tuviste chance de hacerlo en línea, de hacerlo...? No me dieron la oportunidad. De hecho, yo había visto, tuve lo... Tuve la... Lo vi que había mencionado que no podían reprobar a ningún alumno. Exacto. Y cuando me di cuenta, toda mi boleta estaba llena de ULP. Fue un lío, fue un problema ir a hacer los trámites en la escuela, me lo hicieron muy tardados, pero pues 3 a 10 años. O sea, prácticamente te lo hicieron más difícil, ¿no? Prácticamente me lo hicieron más difícil seguir estudiando. O sea, en vez de apoyarme, no me quedaron. No te echaron la mano. ¿Y compañeros tuyos, allá en el CVT, estuvieron en ese mismo problema? Sí, de hecho, ahí desertaron la... Éramos 52 alumnos en el salón y terminamos... Bueno, terminaron con 5 alumnos. Y la mayoría fueron en la mitad, prácticamente. Y ahora, Isaac, que estás aquí en el bachillerato, Manuel M. Posse, pues hay una nueva oportunidad. Pues claro, claro que sí. Ahorita ya, pues, vamos con buen promedio, vamos adelante y pues... Así viene estudiando, ¿no? Yo oí decir que eras del mejor promedio de la escuela. El mejor promedio de la escuela. Ah, sí. ¿Y tú eres el segundo? El segundo de la escuela. Sí, de hecho. Ahí, pues, para entrar bien a la universidad o... Lo que venga. Perfecto, Isaac. ¿Y qué llamado le harías tú a las autoridades, pues, de lo que ya hemos platicado durante estos más de 45 minutos del programa respecto a las condiciones de infraestructuras? Pues, la verdad, las instalaciones de las escuelas no están aptas para que les llevamos clases. Si usted se da cuenta, incluso los hechos que tenemos son de la mano, no son técnicos normales. O sea, mínimo sería poner atención a las escuelas de escasos recursos y de lugares que los hermanos necesitan, porque si se dan cuenta, la vivienda en esta zona es muy, muy amplia. Sí. Muchísima gente. Y por eso mismo, luego, no hay jóvenes que se integran. Bueno, que se pierden. Isaac, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Se nota que eres el primer, el promedio, el primer lugar en promedio en esta escuela. Y nos pasamos con el segundo lugar, que quien quita y le quita el primero a Isaac. De Brian, el Polar. Gracias por acercarte, hermano. Sí, no. Sí, gracias. Más que nada, señor. Pues, poder hablar con la escuela, que es lo más importante para el futuro. Que, pues, más que nada, tenemos un... ¿Cómo le podemos decir? Inquietud. No, más que nada sería... Existencia. Exacto. Ajá. Una petición de mejores aulas, para poder tener un mejor aprendizaje. Pues, podamos desempeñarnos más en la vida. Tener más oportunidades. Es cuestión de... Pues, como dice mi compañero Isaac, la pandemia fue un tiempo muy difícil. Más que nada porque, pues, varios alumnos no les tomaron mucha importancia y, pues, la falta de... Oye, Brian, yo supongo que, pues, estudiar en un salón de lámina, pues, cuando hace calor, debe hacer mucho calor allá adentro. Cuando hace frío, se debe hacer mucho frío allá adentro. Y supongo que en la lluvia también debe ser un problema. O sea, cuando no hay condiciones climáticas, hay veces que no pueden tener clases. Bueno, pues, le damos gracias a la directora, porque a pesar de que esté en forma de... No, como dice, cuando es río y así, pues, los maestros se toman muy en serio el trabajo y, pues, no es como un impedimento. Más que nada, pues, tienen mucho potencial los alumnos. Los maestros los apoyan, pues, es algo muy bueno. Lejos de pedir también las aulas, yo digo que sería mejor pedir en las clases vitales, ya que nos faltan maestros. Faltan maestros también. Viviendo en las aulas, nos faltan maestros, son muy pocos los maestros los cuales nos dan clases. Entonces, si queremos tener gente preparada en el país, pues, no creo que con pocos maestros que nos manden ser... Sí, estamos dentro del cuadro, sí, sí, sí. Que con cuatro maestros que nos manden ser... Sí, ajá, exactamente. ...pues, podamos tener el beneficio de pasar un examen, de una carrera, de una carrera, ya sean guapos, porque... Es educación de calidad. Pensar que hace falta de la escuela. Sí. Dejamos a un lado la escuela. Sí, porque también, al final de cuentas, contratar maestros también es una obligación del gobierno para poder cumplir. Y fíjense que me parece que solo un maestro los de esta escuela tiene que hacer y de ahí en fuera son los que tienen que pasar con la organización. O sea, mira, nos está revelando, Isaac, otra circunstancia de la escuela. No solamente es la falta de infraestructura, sino también que la misma Secretaría de Educación Pública ponga... Sí, mande a los maestros necesarios. De hecho, es obligación de ellos ver las condiciones con las cuales sus alumnos están tomando clases. Exacto. No van a permitir que alguien esté asando en pleno sol o en una lámina. O sea, si aún así estando afuera, si es feo, no te imaginas que ya está. No, sí, sí, me imagino. Sí he estado en algunas ocasiones en lugares abajo de las láminas y sé qué se siente cuando hacía. O sea, una titulada de agua. Exactamente. Si así está mal, ahora imagínense que se crezca nuestro suelo. Efectivamente, ¿sí va a ser así? Sí, bueno, como mencionaba mi compañera, el tema de los láminas, pues son cuestiones muy políticas en base a... Pues porque no nos permite el estudio como debería ser. O sea, pues lamentablemente estamos tomando clases en el proyecto del agua. Entonces, pues se llega a bajar pues más que un reclamo sería una petición para el alumno. Claro, claro. Pues nos ayuda con una construcción de calidad para alumnos. Realmente, ¿qué nos parece? Y mira, nos dices, Brian, no una petición, una petición más no reclamo. Yo creo que... Sí, yo creo que también sería un reclamo por su obligación. Hemos realizado marchas y hasta el momento ninguna ha sido, no ha habido respuesta por parte del gobierno y aunque el gobierno sabe en su situación no realiza nada, o sea, tanto se ve que pavimentan parís y todo eso y el ver la situación de que nada más tenemos un salón de clases para, bueno, o sea, un buen salón de clases para alumnos está mal. O sea, yo digo que ahí el gobierno está un poquito mal en fijarse en sus jardines, en sus calles, en sus pavimentos, a estarse fijando en los jóvenes que van a sacar adelante a México porque, al fin y al cabo, la economía va a ser entre nosotros. Exactamente. Efectivamente, ustedes son los que van a trabajar después, son los que van a formar el Producto Interno Bruto, va a ser a partir de su esfuerzo. Nosotros, como generaciones anteriores, hemos hecho lo nuestro y sí, tiene toda la razón. Yo creo que, yo creo que eso es lo que yo me llevaría de esta transmisión en vivo, haberlos escuchado ustedes dos, Brian e Isaac, porque es lo que queremos, jóvenes que reclamen, jóvenes que le exijan al gobierno su papel, el cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales, porque no se les está pidiendo absolutamente nada gratis y lo que queremos son mexicanos exigentes. En la Constitución se menciona que debe de haber una educación laica de calidad y pues nada de eso. Nada de eso se cumple. Nada de eso se cumple. Efectivamente. Isaac, Ryan, muchísimas gracias. ¿Algo más, Ryan? Pues, por el momento estoy conforme con Isaac, muchas gracias a que nos den la voz y agradecerles tanto a ustedes como pues a los compañeros. Ustedes tienen muchísimo que decir y necesitamos escuchar a los jóvenes. Ustedes como medio muchas gracias por dar a conocer lo que hace falta en nuestra institución y pues espero que el gobierno nos escuche. Ojalá, ojalá. Y vamos a empujar. Yo creo que tienen que escucharnos, ¿no? Al fin y al cabo son medios de comunicación y tienen que hacer un poquito de caso. Muchísimas gracias, Isaac, muchísimas gracias, Ryan, y muchísimas gracias a todo el plantel educativo, al plantel docente, al plantel administrativo del bachillerato Manuel Quimero Flores aquí en la Universidad Constitucional. Nos llevamos, como siempre, una grata sorpresa al escuchar pues el interés que tienen los alumnos por lecturar su participación de la universidad, el interés que han tenido los maestros por sacar adelante estos dos años de pandemia y el interés que tienen las madres y los padres de familia porque sus hijos se eduquen y sean mejores ciudadanos y vivan felices productivamente ya que cuando sean adultos. Chicos, lo mejor y aquí nos vamos a encontrar pronto. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentro la transmisión en vivo de este programa en www.contigopuebla.mx en nuestro portal informativo hay más información y gracias a Tlisco por recibirnos cada mediodía a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Gracias a Javier Quinc allá en los controles técnicos, a Gustavo Barrientos en la producción y a Diana Segovia también en la producción junto conmigo. Hasta mañana. Contigo Puebla una revista para formar criterios.